¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a una nueva serie en el canal y esto se llama... Bueno, la verdad todavía no tiene nombre, pero estoy aquí con este fulano. ¿Tú cómo te llamas? ¡Hola! Yo soy Rizer, joven. ¿Cómo estás? ¡Hola! Mucho gusto, joven. ¡Mucho gusto! Estamos en Minecraft 1.9.2 y es el comienzo de una nueva serie. No sabemos todavía cómo se va a llamar bien. Tenemos una de dos nombres. Pensamos ponerle al principio Descontroland, después Descontrol Minecraft, pero no nos termina de convencer todavía. Así que ustedes votarán en los comentarios de este video cómo se va a llamar bien. Y en el video de Rizer, porque estaremos subiendo uno y uno. Este video lo están viendo ahorita, es el primer video de la serie, pero el segundo va a estar con Rizer, el tercero conmigo, el cuarto con Rizer, etc. Si quieren seguir la relación de la historia, pues les voy a dejar el link en los videos para que inmediatamente después de ver este, tengan otro episodio más de Descontroland o Descontrol Minecraft o como... ¡Me lleva! ¡Me va a disparar! ¡Me lleva! Oye, todavía me está atinando, espérate. Relájate, relájate. ¡Me pongo al cubierto! ¡Ahora sí! ¿Qué decías? ¡Ven para acá! ¡Te va a matar! No, 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 no. ¡Te va a matar! ¡Sí te mata! ¡Sí te mata, eh! ¡Ah, se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Buen plan, buen plan! ¡Hay que mandarlo a que se queme! ¡A que se queme! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Oye! ¡Eh! ¡Te salvé la vida! ¡Soy un héroe! ¡Mi primer episodio y ya soy un héroe! Yo estoy al principio andando de golpes como enfermo. A ver, a ver, voltea, voltea porque creo que tienes una flecha en las nalgas. ¿Neta en las nalgas? Te acaban de violar con una flecha, Rizer. Espera, ven, quítamela. ¿Cómo en la escena de Shrek? Ahí va, ahí va, ahí va. Y la gallina haciendo su ruido. Ya la tengo aquí en la mano. Aquí está la flecha que te quité. Toma. ¡Oh, sí me va a quitar! ¡Esta cara, bro! Ok, creo que deberíamos enfocarnos ya en los objetivos porque yo ya tengo... A mí ya se me está acabando la comida también. Y tengo cinco corazones nada más. ¿Ya la viste? Sí, sí, sí. Vamos directamente a las ovejas. A ver, muscama. Bueno, yo voy a ir con la madre. A ver, muscama. Toma, toma. Mata tú a las tuyas y yo mato a las mías. Yo voy a matar primero a negra que hay por ahí. Ya le eché el ojito. ¡Racista! ¡Oh, ya no me acordaba que en esta versión de Minecraft ya te dan carne las ovejas! ¡Uf, qué bueno porque tengo hambre! ¡Qué bueno porque tengo hambre! Rizzer ve que ha obtenido el logro haciendo el inventario. ¡Vámonos! El primer logro de la serie para Rizzer. Para Rizzer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Bueno, lo que vamos a hacer es todo lo que se tiene que hacer en un Minecraft normal. Estamos en la versión 1.9.2, creo que ya lo dije. Pero es la versión normal, no tenemos mods ni nada. Así que vamos a hacer todo lo que se pueda hacer en este mundo de principio a fin. Obviamente terminando con la muerte del Ender Dragon. Creo que ya tengo suficiente. Tengo aquí uno de lana extra por si lo quieres. ¿Quieres? ¿Te hace falta o no? Pero igual aunque sea sin mod va a estar interesante por el hecho de que esta versión incluye bastantes cosas nuevas. Sí, incluye muchas y aparte no las sabemos usar. Hay muchas cosas que no sabemos así que las iremos descubriendo en el camino. Bueno, yo ahorita por lo pronto lo que sí sé de los cambios que tiene la serie, bueno, la versión de Minecraft, es lo del modo de pelea. Que ahora puedes utilizar el escudo y que necesitas el countdown con todas las armas. La parte buena es que ahora puedes pelear con cualquier arma. O sea, no necesariamente necesitas una espada, sino que cualquier arma tiene su nivel de daño y hasta... Pero igual la espada siempre tendrá más, ¿no? Tiene más daño, pero tiene más countdown. Creo que el que tiene menos contador de tiempo es el azadón con el que siembras. Ahora todos... Sí, ese casi que pegas e inmediatamente ya puedes dar el siguiente golpe. Y creo que nada más tiene 1.5 de daño o 1 de daño. Pero si tomas en cuenta que puedes pegar seguidos, pues tiene casi el mismo daño que tendría, no sé, una espada de piedra o de acero, ¿no? Ah, pues es que incluso puedes seguir golpeando y no dejar de golpear, pero pues tus golpes no van a hacer nada. Sí, pero no van a bajar, ajá, exactamente, no van a bajar la misma cantidad de vida. Esto lo explicamos por si hay alguien que no haya jugado Minecraft 1.9.2, queriditos amigos. Igual yo no lo sabía, tú me lo explicaste. Es que la neta, todos cuando empezamos a jugar Minecraft, a empezar a tirar espadazos como si no hubieran mañana. Logro desbloqueado, abemus cama. ¿Neta sí lo hiciste? Sí, mira. Yo voy a hacer mi microornito, men. ¿Tu microornito? Oye, pero nuestra casa, ¿dónde la vamos a hacer? No lo sé. Mira, primero hay que enfocarnos... A sobrevivir, a pasar esta noche. Vamos a sobrevivir esta noche por lo menos, ¿no? Para empezar está en difícil. Oye, ¿y si mato a la negra esta? No, no, esa negra la iba a matar yo, espérate. Ese crimen de odio racial es mío. ¡Oh, ma! Oye, ya tienes espada tú, ¿verdad? Ya, es de madera, pero es espada. Ok. A ver, ahora sí, vamos a hacer el microornito. Me pido la primera comida, porque soy cord. Porque soy cord. A ver, ah, necesito la madera. Estoy a dieta, estoy a dieta de carne de oveja. Es cierto, come primero tú, Epsilon. A ver. Ah, no, no es cierto. Tengo tres barritas de pierna. ¿Cuánto tienes tú? Alcanzo a ver tu letrerito caminando por allá. Pensé que estabas atrás de mí, pero vi el letrerito caminando enfrente. Dije, ah, ¿no? ¿O hay un intruso en la serie o Riserbergs? ¿Un intruso? No, no, estoy yo aquí. Solo somos tú y yo, Nene. Es que estamos en un servidor. Estamos en un servidor propio. Propio. Así es. Hashtag el partner. Hashtag el partner. Hashtag. Bueno, no, no tienes... ¿Por qué no has puesto a hacer la comida? No, 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 todavía no. Ya puse un... Un rach mutón. Puse un bloque de madera en vez de un palo. Ahí está, mira. El partner, Riser, mira. El partner. ¡Ay! Tienes una espada bien loca. Bien loco, Chona. La básica. Ahora sí. Ahora sí, vénganse, canijos. Pues, ¿quién va a ser el valiente que se va a meter conmigo? Igual, lo chido de aquí es que puedes pelear... Ten, yo te hago una. Ten, para que no gastes. Ya la hice. Bueno, ya tienes dos. Acabas de desperdiciar cosas. Hay madera aquí de sobra. A mí me sobra la madera. Tengo un hacha ya. Éntrale, carnaval. Ya tengo un hacha. Perdón, perdón. Espérate que todavía no como. Tengo un asadón. ¿Cómo se llama? ¿Un asado? Sí, pero sí me bajas un buen debido. ¡Pero vas a mi carra, desgraciado! No, pero ya puse la mía. Ten. Ah, ok. Ahí está. Ya, ya, ya. Con que me como uno. Ahí está. Ay, provechito. Oye, ¿por qué tan rápido se hizo de noche? Ahorita se compartió. Pues, porque llevamos medio día haciendo la presentación del video. Por eso, tenemos que hacernos un refugio urgentemente. A la de Yarriser. Así que, si no, no vamos a pasar esta noche. Y más que está en difícil el juego. ¿Está en difícil, sí? Sí, está en difícil. Sí, sabes, no me quiero morir el primer momento. De volada, de volada. Tengo la cama, así que... De eso no hay... Híjole. ¿Ya tienes tu cama hecha? No, pero tengo para hacerla. Ok. Aunque me hace graftear. Yo no me puedo dormir si tú no te duermes. Así es. Ahorita, por lo pronto, hay que hacer una cuevita aquí. Mira, ¿hay que aprovechar estos muros? ¿Estoy ciego o estoy ciego? No, es este... Ok. No, no hay hierro aquí. Ya ves que estoy ciego, man. ¿Estás ciego? Tranquilo. Vamos a quitar todo. Vamos a aprovechar este muro para con esto hacer nuestra casa. No tardan en llegar, ¿eh? De volada. De volada, de volada, de volada. Espera. Repújala, remángala, 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 repújala, repújala, remángala. Y ya está. Voy construyendo con el ritmo de la música, ¿eh? Repújala, remángala, 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 repújala. Ahí le agregas la música, güey. Ahí le agregas la música. Cámara rápida. Y copyright, ¿no? Y copyright a full. Híjole, me falta piedra. ¿Tienes? Terminale de construir, ¿no? No. Ahí voy. Pero es muy poca, ¿sabes? Ahí voy. Ahorita yo estoy picando más piedra para... Para ser feliz. Picando piedra para ser feliz. En busca de la felicidad. Espera, esto se va a... Me la voy a jugar. Me la estoy jugando. No, es que sí me pueden matar, ¿sabes? No me la voy a jugar. No, sí pueden. Por eso te estoy diciendo que no... Que no hagas eso, Rizer. No lo hagas. Quería ir por madera, pero... Eso es... Eso es arriesgarse mucho. Sí, definitivamente. Luego voy a estar... Hoy voy a ir por madera y luego al rato esto se va a descontrolar. A ver. Voy a poner un bloque aquí y otro acá. Y... Vente, métete. Voy a poner uno aquí, mira. Acá ya no tengo. Pensé que tenía. Carne cruda para regenerarme, men. Estás corriendo demasiado, ¿verdad? Tienes que guardar energía porque aquí la comida se consume más rápido que en las otras versiones, ¿eh? Precisamente porque hay más abundancia de comida. Ahora las ovejas te dan comida. Hay conejos. Hay un montón de fuentes de alimentos. Acá ya. Me tapaste la inspiración. Aquí este es nuestro búnker. No es nuestra casa. Es nuestro búnker. Desde aquí, si se llega a rimar a alguien, pues le metemos un espadazo, ¿no? Así, mira. Claro, men. Espera. Ahora sí. Pongo mi cama por aquí. Tengo que ser simétrico, men. Ven, Rizzer, duerme conmigo esta noche. No, no, no. Nada de eso, nada de eso. Así le dijeron a mi tía y ahora te... Vas a dormir aunque no quieras, carajo. Así le dijeron a mi tía y ahora... No tienes otra opción. ¿Es eso o morir con los zombies? ¿Cuántos son para la cama? Tres, ¿no? Te voy a llevar a la cama como lo salían a hacer los cavernícolas en aquellos tiempos legendarios. Te voy a meter un huesazo en la... Y voy a dormir. En la nuca vas a quedar inconsciente y vas a amanecer en una carreta. ¿A dónde me llevas, no? Ya te traigo, chiquito. Ya te traigo de regreso, chiquito. Espera. ¿A dónde me llevas, no? Ay, vamos a dormir, ¿no? Mira, ya llegó alguien. Ah, una oveja. Dice que si la dejamos entrar, Rizzer. ¿Tú cómo ves? No, ya se ketoneó el Rizzer. No, hombre, ya me levanté. No, no, porque está visca y me da miedo. No, porque triste, racista, racista, este... ¿Qué? ¿Cómo se le llama a los que discriminan? Ah, claro, y estás todo bugueado, estás acostado, pero... Oye, pero todavía no te acuestas. Duérmete. Pero estás todo bugueado, men. Duerme. Yo estoy acostado. Duerme. ¿Qué? ¿No podemos dormir? Ahí está. Es que se tardó un ratito. Tú estabas todo bugueado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo me veía? Te veías a la mitad de la cama como si en los pies estuviera... ...de la parte de los pies estuviera tu cabeza recargada y todo el cuerpo flotando. Pareciós el exorcista, güey. Es que fue una noche terrible, terrible. De mucho estrés. De mucho estrés. Yo voy a estar tranquila. ¿Sabes que así me desestreso yo? Hay demasiadas ovejas, ¿eh? Sí, muchas. Pero no las mates porque si no se nos vamos a quedar sin ovejas. Y mejor hay que criarlas ahorita por lo pronto. Ya que sobrevivimos a la primera noche en el búnker, tenemos que proseguir consiguiendo madera y esas cosas. Oye, ya pelaste toda esta zona de árboles y no me dejaste nada. Debería de aparecer un logro que diga, no dormiste bajo la tierra. Logro desbloqueado, sobreviviste a la primera noche con Riser. Ah, tan manco. No, gracias. O si lo quieres decir de otra forma, Riser no te violó. Está bien que me dicen tío Riser, pero no es para tanto, ¿sabes? No, pues yo tengo mis sospechas. Todavía no me cuentas por qué te dicen tío Riser. Por eso tengo mis sospechas. ¿Has escuchado la leyenda de los tíos abusadores? Ajá. Ah, pues por eso no es. Por eso no es. Voy a cerrar un poco el búnker, man. Para que no nos vaya a parecer spawnear un zombie ahí adentro, como en la cueva. Oye, de veras que eso de que spawnear un esqueleto en la cueva... Oye, pero ¿sabes qué es lo malo? Que como está en difícil... Bueno, es parte de la historia, ¿no? Como está en difícil el juego... Yo estoy acá pajareando, debería estar consiguiendo más madera. O sea, lo malo es que como está en difícil, los zombies nos van a poder tumbar la puerta, ¿eh? Eso es lo malo. Esa es la parte mala, pero es lo bueno. Por eso se llama descontrolando esto. O descontrol, Minecraft. ¿Y detrás de la puerta luego ponemos un pedazo de piedra o también tienen las piedras? Un pedazo de piedra. Pues no destruyen la piedra, pero no salimos nosotros tampoco. Lo que tendríamos que hacer es construir una puerta de acero. En algún punto vamos a tener... ¿Esas no las tiran? No, esas sí no las tiran. Vamos a construir una puerta de acero y vamos a poner un botón para entrar nosotros. O una palanca. O un botón. No, un botón, porque con palanca no se puede. Ya encontré carbón, güey. Y luego si llega un zombie con esteroides y la tira de un golpe. Solo que salga el high-gant. El gigant zombie. Yo veía a One Punch Man. ¡One Punch! Y le tiran un golpe a la tira. ¡One Punch! De hecho yo no vi ese anime, ¿tú sí? Está buenísimo. A mí sí, a mí sí me gustó mucho, la neta. Lástima que se terminó. Lo terminaron muy pronto, antes que el manga. No sé si lo vayan a continuar, pero se terminó y lo dejaron inconcluso. Tengo... ¿Por qué estás desbloqueado tanto logro tú? Mejorando herramientas. ¿Por qué mejorando herramientas? ¿Qué hiciste o qué? Hice un pico de pietra. Ah, ok. Yo no tengo de ese. Sí, es que encontré un poquito de carbón. De hecho, ahorita en cuanto pueda, voy a hacer una hacha de piedra. ¿Una hacha? Oye, a mí no me dieron ese logro. Y también me hice un pico de piedra. Uh, no te quieren. Ya empezamos con las preferencias. ¡Bola de cacas! Los dioses de Descontroland tampoco están a mi favor. Igual que Nebsila, no puede ser. ¿Sabes quiénes son los dioses de Descontroland? Ah, caray, acabo de encontrar madera aquí. ¿Por qué? Creo que yo la tiré menos o algo así. No, no, no. Acabo de encontrar madera puesta. Ah, tú pusiste esos bloques. Ah, ya. Es que mira, ahí tengo un secreto. Ah, ya encontré el carbón que encontraste tú. Entonces ya encontré tu carbón. ¡Hola! ¡Ey! No me peguen, espera. No, no, no. Le estoy pegando al carbón. Ya empezamos con la violencia intrafamiliar tan rápido. Violencia intrafamiliar en Descontroland. Descontrol Minecraft. Minecraft descontrolado. Los dioses del Descontrolland. No, en serio, dejen en los comentarios su votación. Sí, porque luego los títulos y para así tenemos que... Exactamente, para nombrar la serie. ¿Cómo les gustaría que se llame Descontroland, Descontrol Minecraft o Minecraft sin control? Ese podría ser una tercera opción. Minecraft sin control. ¡Uh! ¡Uh! No hay control. Nuestros dioses, claramente. Los niños argentinos, ve. Que se cayeron del segundo piso de la casita. ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ayuda! Mínimo, vi como 10 veces el video. Así te voy a gritar cuando estén problemas yo de este lado y tú estés en la casa. ¡Ayuda! Va a ser la... La... La descontrol señal, güey. Descontrol señal. ¡Ayuda! Mira, me encontré un hueso y una flecha. ¡Wow! ¿Qué cosas? Ahora necesitamos irnos a minar definitivamente. ¿Vamos a minar ya? Ya tenemos mucha piedra. ¡A rápido, tío! Ya tenemos mucha piedra y todo. No, vamos a construir la casa. ¿Te parece? Sí, pero como que quieres... A ver, como que quieres de casa. Yo... A ver, una cosa. ¿Vamos a hacer una casa para los dos? ¿Quieres seguir compartiendo cama conmigo? No, mira, por eso va a ser el segundo piso de la casita. O hacemos dos casas. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Y... No, porque luego tú la vas a hacer mejor. Yo la voy a hacer mejor. Luego tú vas a decir, yo le hago tercer piso. Y luego yo digo, yo le hago cuarto piso. Y esto se va a convertir en una... En una... En Lunacraft, ¿no? En Lunacraft. Esto se va a convertir en una competencia arquitectónica. Existe el término arquitectónica. Arquitectónico, sí, güey. No sé en qué lo emplean. Eso me quedó la duda. Si tiene que ver algo con los arquitectos o con las placas tectónicas. No, tiene más que ver con... No, tiene más que ver con... Con las construcciones más antiguas. Con las construcciones, ¿verdad? Ajá. Que se hicieron antes. Infraestructura. Bueno, una competencia de infraestructura. Ándale, eso está más cordial, joven. Vámonos, ¿eh? Puras palabras domingueras con Epsilon. Entonces lo vamos a hacer de piedra. Oye, encontré piedra blanca, mira. O lo vamos a hacer de madera. No, madera no. Pues más, vamos a hacer ambas cosas. Cada quien va a tener su casa y cada quien se las va a hacer como quiera. Como los tres cochinitos. Yo la hago de piedra, tú la haces de madera. Al rato llega alguien que la hace de paja. Y al rato viene quien la llega a hacer de cubos de diamante. Ah, no. Ya sería mucho. Bien creativo. Esos ya son hacks. Son hacks. Y ese es el hack. Oye, estoy encontrando un tipo de piedra diferente esta. Sí, yo igual la he visto. Es rara. A ver, se llama... No, no es rara, nada más. Andesita. Andesita. No, no. Esta la cocinas y se ve mejor que la piedra misma. Lo malo es que tienes que gastar carbón para cocinarla. No, pero fíjate que si hacemos... Si tenemos ocho carbones. Y hacemos un bloque de carbón, podemos cocinar hasta un stack de esta cosa. O hasta más, ¿eh? Más de un stack. Eso no me lo sabía. Sí, sí, sí. Con un bloque de carbón puedes cocinar hasta un stack o más. Como que me acuerdo. Gracias, profe. Como que me acuerdo. Como que yo me acuerdo que así se jugaba Minecraft. Típicos hacks. Típicos hacks de Epsilon. Ahora, creo que estoy agarrando dos tipos diferentes de piedra. Estoy agarrando blanca y café y gris y toda. Nada más es la cobblestone y la andesita, ¿no? No, hay una también. Ah, me salió una que se llamó wool, una blanca, ¿verdad? Ajá, esa. Y también hay una que es de color café. Pero esa no se encuentra en este... Creo que también se encuentra aquí en este ecosistema. No sé. No estoy seguro de eso. ¿Cuánto carbón tienes tú? Yo tengo 11. ¿Sí puedo hacer el bloque? Tengo 10. A ver, yo ya me hice un bloque. Lo malo es que no tengo el stack. Andesita y de ahorita, andesita y de ahorita. ¿Qué cocino? Tengo un stack de piedra. Igual podría hacerme la casa de piedra ahorita por lo pronto y ya después la... La modifico, la modifico. Podría ser. Yo no sé qué voy a hacer. Me dan ganas de... ¿Sabes? O sea, el... La noche llega rapidísimo. Así que me están dando ganas de hacer la de piedra y luego poco a poco, ¿no? Y luego poco a poco irle subiendo la intensidad. ¿Pero esas van a ser nuestras casas definitivas? No, yo voy a estar cambiando mi casa. Obviamente la voy a hacer provisional primero de piedra y después me la voy a... Sí, sí, me refiero a la locación porque pues aquí está medio feo entre las montañas, ¿no? Ah, pues sí. No, es que ese es el búnker. No, es que ese es el búnker. Esa no es la casa. O sea, ahí nada más fue para sobrevivir a la... A la primera noche. Ya de aquí nos largamos. Yo me voy... No sé tú, Rizer, pero yo me voy de expedición y voy a buscar un lugar donde esté chido. Lo malo es las ovejas y si ya no hay ovejas, pues ni Pepe. Ni Pepe. ¿Me quieres abandonar, desgraciado, tan rápido y ya me vas a abandonar? No, yo diría que sí hay que buscar un lugar donde vivir más a gusto, ¿no? Porque aquí en... Ajá, sí, exactamente, pero o sea, las casas algo cerca, ¿no? Tampoco... Sí, no, o sea, vecinos. Por 10 kilómetros me empezó el episodio, güey. No, no, no. Así que seamos vecinos. Ándale, ándale, ándale. Vecino, si un día necesitas una tacita de azúcar, pues vas, me tocas, te digo que no y ya, te vas corriendo a tu casa. Cuando tenga mi música de Narcocorridos a las 3 de la mañana no vas a decir nada. Pedro, qué gusto de verte. Déjame dormir. Déjame dormir, triste Rizer. Espérate, que ando dolido. Espérate, que escuchando Pedro, qué gusto de verte y ando dolido. A ver, muchos materiales. No, música para bodelillos es algo así como de... Queda, qué poco queda, de nuestro amor. Apenas queda nada. Y entro a la casa de Rizer y ir colgado así en el techo. Y la música puesta. Yo llego bien agresivo así de... Eh, triste vecino, bájala tú. Ah, qué ojete, se colgó. Qué ojete. No me dejó ni echarle bronca. Bueno, entonces mi casa tendría que ser de metal, ¿no? O de piedra, para que me aguante. Se derrumba el techo, ¿no? Fail, traté de suicidarme y se rompió el techo de la casa. Cayó el segundo piso de la casita. El fail más grande de la historia. Traté de suicidarme y me colgué del techo, pero no me morí colgado. No, me morí porque se me cayó el techo encima, ¿no? Se caí del putazo. Ojo, ven, ahorita no. Oye, ¿tú sabes cómo es la cosa esa de usar ambas armas en ambas manos? ¿O en una espada y en la otra hacha? Ah, eso sí, no sé. Sé que te puedes poner cualquier cosa en la otra mano, mas no sé si lo puedes usar. Por ejemplo, una antorcha, algo así decían, ¿no? Mira. ¿Antorcha? Creo que ese es un mod. Ese es un mod. Se habían dicho que en esta versión ya lo habían hecho. ¿Ves mis manos? Oh, mira lo que violento el men. ¿Cómo lo hiciste? Me dicen Epsilon el carnicero. Ay, señor. Deja, tomo la captura de la miniatura, mira. Ponte formadito. Mira, el Reaser sin calzones. Digo, se le ven los calzones nada más. No, eso de que vas caminando con la antorcha y se alumbra todo, eso es un mod, creo, según yo. Es que yo había leído un video donde dijeron que iban a agregar esa cosa, güey, que ya prendiera, por así decirlo, por defecto, Simón. Pero pues por lo que veo, era fake. Sí, la verdad, la verdad creo que sí. Lo malo es que, mira, tengo el H en la otra mano, pero no la puedo usar. La verdad de adorno. O sea, a fuerzas pego con la mano derecha. O sea, mi mano izquierda es inútil. Es inútil mi mano. Y se hizo la luz. Se hizo la luz Reaserverkiana. A ver, lana blanca, madera. Hay que poner un bloque de piedra aquí para bloquear la salida. ¡Pum! Y tenemos nuestro búnker otra vez preparado. ¡Así venganse, canijos! ¿Quién quiere? ¿Quieres un trozo de mí? ¿Quieres un trozo? Trae un creeper y explota. Llegó un creeper y pum. Por el pequeño espacio que tenemos aquí, aunque explote, nos va a hacer daño, ¿sabes? Sí, 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 la verdad que sí. Eso no lo pensé hasta ahorita. ¿Sabes qué no te...? También en las presiones pasadas con el clic derecho te cubrías con la espada. Ahora no. Sí, no, porque ahora necesitas el escudo a huevo. ¡Lol! Ahora sí, a dormir. A ver, déjate ver bugeado. Mira, mira, estás bugeado, estás bugeado. ¡Yo te quiero ver bugeado! Eh, no puedo. Ah, caray, ¿qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo estupideces. A ver. Mira, estás ahí. La mitad tuya está flotando. Oye, ¿y cómo me bajo de la cama? No sé, digo que estás bugeado. Ah, levantarse de la cama. A ver. No, yo también te veo. A ver, ponte. Ahí sí, mira. Te deslizas. Pero ¿sabes por qué? Es porque hay un bloque arriba de nosotros. A ver, déjalo, quito. Ah, sí. Y con eso se soluciona el bug, mira. Ahí está. Acuéstate. Ahí está. Problema arreglado. Con razón me dolía la espalda cuando me levanté. Pura comodidad. Te cae arenita así en la cara, no estás dormido. Y amaneces con el hocico todo lleno de tierra. Ahora sí, híjole, dicho y hecho, hay un creeper justo enfrente de nosotros. Déjalo, mato. Déjalo, mato. Déjalo, mato. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Son dos, güey. Son dos. Son tres, espérate. No manches. Sí, 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 son tres. Ahí va. No pude. ¡Lol! ¡Lol! ¿Te dañó? No, no, no. Aquí tengo mucho material ya. No, no, ya conseguiste material gratis. A ver, déjame ver si puedo alcanzar a este. Voy a ver si puedo alcanzar a este. Ahí voy. Haz lo que explota en la cobblestone. Y así ya tienes más material. No, mira, así se mata. Vas, retrocedes. Y va el golpe crítico. ¡Eso! ¡Golpe crítico! Yo quería explotar. ¿A cuánto carbono hubiese salido, mira? No, sale lo mismo. No, pero explotaría muchos cuadros. Además te dan experiencia si lo quitas tú. Mejor quítalo tú. Para que te suban la experiencia. Que ahorita no nos sirve de nada porque... De aquí a que tengamos una mugrosa mesa de encantamientos... ¡Uf! ¡Uf! Otis, hoy que se escucha ahí. ¡Oye, un zombie! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eres zombie! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Oye, ya! ¡Ya, quítate fuego! Al principio fue gracioso. Al principio fue gracioso, pero luego ya que vi que me estaba muriendo... Sí, no, joder. Empecé a clamar por mi vida, ¿no? Ahora sí. Quitamos carbón. ¡Oye, aquí hay un montón de carbón, eh! Aquí sí hay un buen. ¡Mata Epsilon! ¡Ahí te va! Se acabó. Tú les das el de gracia siempre. ¡Puro poder! Todos tiemblen ante la espada de Epsilon. ¡Puro poder! Sí tienes de piedra la espada, ¿no? Claramente. Solo que le estaba tirando así, spameándole. Ok. Al puro estilo rato aquí. Creo que ya se acabó spameándole. Así es. A ver, por más que te dije que el countdown aquí es obligatorio, pero no. Le tienes a pegar a fuerzas como si estuvieras minando. A ver, ahí hay una calavera. ¿Le hacemos un 360 o qué? No, no, no. Necesitamos un escudo para poder enfrentar a la... No, lo que podemos hacer es llamar su atención y sacarla al sol y ya se muere. Se quema. Se quema. La hacemos chicharrón. Ah, no, no tiene play. Piel. No tiene play. Ah, pobrecita. Play 4, güey. Ah, pobrecita. Cómo la compadezco. No tiene play. Déjalele un play. Regálenle uno. No tiene, pobre. A ver, salte. ¿Será tan estúpida como para salirse? Yo creo que sí, eh. Creo que sí. Sí se salió. Y quiere regresar la idiota. Ah, mamosa. Ah, me quemo. Uy, y... Se estuvo cerca, eh. Se estuvo cerca. Iba a ir a golpearle, pero hay otras dos. Hay otras dos dentro de la cabeza. Sí, sí, sí. Yo también las vi, por eso no me arrimé. A ver. A ver, mugrosa. Ven para acá. Ven para acá. Salte, mira. Ya se puso en la sombrita otra vez la... La muy hija de su... De su esquelética. A ver, hija de tu pelón. Ah, caray. Se me dio... ¡Ah! Se me dio... Ah, ahora tú le diste el de gracia. ¿Y no he spawneado nada? No. Ah, caray, me están dando. ¡Corre, Riser, corre! Que ya salieron las otras. ¡Ay! Me estoy muriendo, eh. Necesito ir a comer para que se me regene. ¡Oh! ¿Carbón? Ahí había demasiado carbón. Aquí hay carbón. Oye, creo que esta semilla nos tocó bien porque tenemos carbón al acceso... De acceso fácil, ¿no? Demasiado. Somos bendecidos por el... Creo que esta cueva está llena de carbón. Lo malo es que están spawneando tristes esqueletos ahí adentro. Bendecidos por Michael Jackson. Espera, no me mates. Ahí está, lo maté. Riser Beck ha obtenido el logro cazamonstruos. ¡Ni los mato! Te vas a morir, Riser. ¿Te estás dando cuenta que estás a punto de morirte en el primer episodio? No, tengo todos. Me falta un corazón nada más. ¿Qué le hago? Hashtag sí le hago. Hashtag. Igual, ¿sabes qué? Podríamos... Podríamos ya irnos a minar de una vez y estoy seguro que conseguiríamos hierro suficiente como para hacernos escudo y chance una parte de la armadura. Podría ser. Pero siento que sería ir demasiado rápido, muy a las prisas. Sí, sí, sí. No, mejor hay que seguir conciendiendo. A mí, ¿sabes? Cuando hago una serie me gusta ir tranquilo, sin prisas. Así, hago lo que se me pega la gana. Por eso estoy grabando yo. Por eso estoy jugando yo. No, pues nadie nos está carrerando. Nadie nos está carrerando. Simplemente... El tiempo en YouTube es gratis, joven. Ajá. El tiempo de YouTube es gratis. No pagamos. Así que hay que... Fíjate que te cobraron por almacenamiento. No, a mí me gusta ir tranquilo, ¿sabes? Hacerme mi casa. Y ya que tengo una casa con la que estoy conforme y todo, obviamente, pues yo creo que ya contigo vamos a ir a minar porque... Sí, sí, sí. Aquí ya conseguimos los materiales suficientes para hacer casa. Igual, a lo mejor no alcanzamos a terminar. Acá hay más carbón, ¿eh? ¿De este lado? Sí, aquí también tengo. O sea, hay demasiado. Mucho. Mucho carbón. No me gusta dejarlo ahí, ¿sabes? Soy 6. Yo ya soy... Acabo de subir al 7. Este, me... No, yo subí 7, 6 recién. Yo creo que fue por los asesinatos. Ajá, por los asesinatos. ¿Cuáles asesinatos? No, al contrario, tú deberías de tener más experiencia porque... Solo maté uno. Ah, sí, yo he matado a varios, ¿no? Mataste los creepers, recuerda. Sí, ya ni me acordaba. A ver, pollos, fórmense, por favor, aquí. Frente a mí, formaditos. Que se los va a llevar la calaca, ¿eh? Joven, por favor. No, hay que hacer un corral... Podemos hacer un corral de pollos ya de una vez, pero primero hay que hacer las casas, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? No, que nos vamos a teletransportar. Ya no hay comida, Rizzer. Ya no hay comida. ¿Tienes comida, tú? Yo sí, voy cargando 5. Yo no, dame una, ¿no? Necesito un pollo, digo, una carnita. Pollo, pollo, polla. Pollo. ¿Cómo hacen las pistolitas de Star Wars? Pollo, pollo, pollo. No, ahí quedan 3, güey. Qué estupideces, digo. A ver, ahora sí. A ver. Tengo para hacer 3 de cerdo. No. ¿De cerdo? ¿De dónde sacaste cerdo? Sí, todavía tomamos cerditos. ¿De dónde sacaste cerdo, Rizzer? Dime. Dime. Mira, acá está otra hueca negra, ¿eh? Soy el mago. El mago gordito. ¡Ah! ¡Qué rica! El mago gordito de por aquí de la tierra. Oye, aquí hay demasiado, ¿eh? ¡Anda! ¡Anda! No habría problema si matamos otras 10, ¿eh? ¿Otras 10? No, estas creo que ya son las últimas y ya se extinguen, ¿eh? Necesitamos por lo menos 2. Necesitamos por lo menos 2. Bueno, mataré a esta negra de acá. Oye, si cruzamos oveja negra y oveja negra, ¿se le darán puras negras? Oye, deja esas dos para ver si salen puras negras. No sé, nunca lo he intentado, la verdad. Creo que podría ser igual, pero no lo sé. Una vez me salió una oveja rosa, ¿me creerás? ¿Rosa? ¿No tienes rosa? Rosa. Una sola vez en la vida crucé ovejas y me salió una rosa. Ah, cruzándola. Sí. Oye, con el hacha las matas de un guamazo, mira. ¡Pelas! ¿En serio? ¡Pelas! Lo siento, voy a tener que matar a la negra. Listo, ya voy a empezar a construir mi casa. Híjole, ¿ya me perdí dónde está el búnker? Creo que está de este lado, ¿no? ¡Qué mal sentido de la orientación tengo, hombre! A ver, ahí... Ah, no, la negra no, porque luego te pones... ¡Oh, sí! De una, lol. De una con el hacha, te digo. Es que el hacha tiene más daño. Chécale, tiene 9 de daño y la espada tiene 5. Nada más que el countdown del hacha es el doble de la espada. ¡Oh, sí es cierto! O sea, es como para dar el golpe de gracia, ¿sabes? Entonces das un espadazo, cambias al hacha y ¡pelas! Podría... Oye, ¿y si doy un espadazo y luego al momento cambio el hacha? No, sí, se resetea, se resetea el countdown. Sí, 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 sí. Ahora... Para los que no sepan qué es el countdown, bueno, es el tiempo que se tarda en recargar el arma. Ven, doy un hachazo y se tarda en volver a subir. Ese es el countdown. A ver, dame un hachazo a ver cuántos me quitas. No, no manches, te voy a matar. Si me matarás de un hachazo, güey. Te bajo 9 corazones. No, ma. O quién sabe, bueno, no sé. No sé qué signifique el 9 de daño, pero... De que te bajo buena vida, te bajo buena vida. ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que te pegue? ¿Cuántos corazones tienes? ¿Estás completo? Sí. A ver. Hazme tuyo. ¡Ay, no! Me pegaste... 4 y medio. Ah, no. Entonces se cuenta mitad de corazón. Cada corazón vale 2 de daño. Ah, entonces estamos bien. Entonces estamos bien. Ahora sí. Vamos de expedición. ¿Listo? O la venganza, desgraciado. Que yo no tenía todos los corazones, Rizzer, ¿eh? Me quedé a medio corazón de morirme. ¿En serio? Sí. No te miento. Y la audiencia está viendo que no estoy mintiendo. ¿Te digas? O sea... Estuviste a punto de asesinar a tu compa. Aún no hay descontrol. Estás a punto de matar a tu compañero. No, no es cierto. Tenía toda mi vida completa. Ahora... Comeré un pedazo de carne. Te has robado mi mesa de crafteo. Quitaré mi cama. Quintaré el horno. Es que ya nos vamos de expedición. Ahí hay carne, hay carne. Espérate que se acabe. O dormimos una noche más. Está a punto de oscurecer, Rizzer, ¿eh? Esto es descontrol. Bueno, descontrol Minecraft o lo que sea. Así que tenemos que buscar un lugar. Un lugar donde dormir. Pues igual y nos la rifamos así, corriendo. Se hace de noche, ponemos la cama y nos dormimos ahí al toque. O ya en tu canal buscamos el lugar. Podría ser, men. ¿Sí? ¿Cuánto llevas? No sé. No sé. Hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí nos quedamos y ya en tu canal continuamos con la travesía. Vamos a la travesía para... Claro. Para buscar un lugar. Ok. Pon tu cama si quieres. Pon tu cama. Y yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que en la descripción va a estar el link... Eh, si te quitas, por favor. No, dime. Quiero que me veas. Recuerden que en la descripción está el link para que vean el siguiente episodio con Reaser. Porque esto se va a descontrolar, definitivamente. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!